Hoy ha vuelto a darme por pensar Que el diablo vino a hablar Hoy mi alma no es tan cara En las calles de esta ciudad No te pares a buscar Los secretos de las despedidas No pensarías Que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no No pensarías Que iba a marcharme con las manos vacías por ti No me acostumbro a perder Pero juego por placer Y es el juego, sí, que da la vida No me acostumbro a perder Pero juego por placer Y este juego, sí, que da la vida Puede que me canse del alcohol Y que esta noche salga el sol Pero quiero No me acostumbro a perder No me acostumbro a perder Nunca sopla el viento a favor Cuando se trata del amor Y pretenece Y reprisa No pensarías No pensarías Que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no No pensarías Quiero que iba a marcharme con las manos vacías por ti No me acostumbro a perder No me acostumbro a perder No me acostumbro a perder Gracias por ver el video.